Para evitar el cese de actividades en la justicia, los trabajadores del sector pidieron al Consejo Superior de la Judicatura suspender la salida de los funcionarios de la rama encargados del proceso de descongestión. Sin embargo, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado consideraron que desmontar la descongestión traería graves consecuencias y por lo tanto pidieron mantenerla. Ese es uno de los principales puntos precisamente de este paro. Y el Consejo Superior de la Judicatura manifestó que con el presupuesto existente es muy difícil mantener esos cargos, pero que se va a estudiar hasta cuándo se podría continuar con el proceso de descongestión.